Fiesta de mariachi El mariachi loco lo conocen El mariachi loco quiere bailar Esa canción es de ellos Ellos lo escribieron, el papá lo escribió Ellos lo grabaron primera vez Puedo contarle mil, mil historias de este señor Veintitres años con mariachi Vargas El mejor mariachi del mundo Don Rafael Palomar el maestro El aplauso Rafael Palomar Amigos, muchas gracias Gracias muchachos, muy amables Gracias, les agradezco mucho Me siento bien honrado de estar esta noche Bueno, esta noche, aquí parece noche Pero allá afuera todavía no Esta tarde con ustedes, muchas gracias Estoy aquí de metiche, les agradezco muchísimo Que me den la oportunidad de cantarles una canción Con mucho gusto Ojalá que les guste Échale compadre Vámonos pues, después de tres margaritas que me tomé A ver que tal Ahí le va compadre Échale Suénele, suénele Échale, suénele Tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su nombre Como sufrió por ella Que hace en la muerte Que hace en la muerte le muere Que amarlo Ay, 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 ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!